Hola, Sabia. Hola, Víctor. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Qué va bien? Bueno, contanos, ¿cómo se vivió este fin de semana largo en la provincia de Entre Ríos? La verdad que estuvimos a pleno. La ocupación, como bien lo decías vos, está en el informe de CAME. Estuvimos cerca del 97% de ocupación promedio, con la mayoría de los lugares, los destinos más turísticos, con una ocupación plena del 100%. Fueron 180.000 personas las que estuvieron circulando en Entre Ríos, con un gasto promedio per cápita de 8.300 pesos, que deja un número increíble para este último fin de semana XXL que tuvimos. ¿Cuánto es el número, finalmente, Juan Manuel? El número promedio en la provincia de Entre Ríos es muy similar al nacional, en un gasto de 8.300 pesos per cápita. Nos da, en la provincia de Entre Ríos, cerca de 1.500 millones de pesos. Ese es el movimiento económico turístico. Ese es el movimiento económico de la provincia de Entre Ríos. Es similar al promedio nacional, pero tengamos en cuenta que hay lugares, como Patagonia, por ejemplo, que el ingreso, obviamente, a mayores costos, el gasto promedio se fue arriba de los 12.000 pesos per cápita. Así que es un buen número. Sabíamos que iba a estar así ya el día martes, todos los indicadores que teníamos, todos los que nos habían enviado nuestros socios, que son más de 1.300 socios que tenemos en la provincia de Entre Ríos. Nos avisábamos un 95% de ocupación como mínimo. Subió unos puntitos más, así que más que contento con este resultado. ¿Se puede decir, si comparamos todos los fines de semana turísticos que tuvimos este año, este fue el de mayor éxito? Sin duda sí. Sí, 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 porque muchas veces lo ponemos en una balanza y pensamos en la situación económica, la suba de combustible que hubo hace muy poquitos días, que por ahí son factores que pueden llegar a afectar la decisión de salir o no, de tomarse estos días. Y la verdad que no afectó, no afectó a la gente que había programado su viaje, lo llevó adelante y no se privó de nada. Hubo muchos eventos en la provincia también que acompañaron y ayudaron a que la gente se decida con anticipación por venir y no haya ningún factor que le haya indicado no hacerlo. Así que ya te digo, fue un excelente fin de semana. Sin duda esto nos prepara muy bien para la temporada. Muchos se tomaron también ya estos días para ir reservando para la temporada de verano, así que hay muchos lugares que ya cuentan con reservas también para vacaciones de verano. Juan Manuel, ¿se sabe de dónde vinieron los visitantes? ¿De qué provincias? Como provincia siempre he perdido, reciben muchos visitantes de Córdoba, de Santa Fe, de Corrientes, de Buenos Aires sobre todo, más que nada por la cercanía. Si quiere hacer una escapada, la hace viniendo de estos grandes centros urbanos que tenemos, como Capital Federal, Rosario, Córdoba capital mismo. Pero también tuvimos y estamos teniendo hace ya varios meses la visita de gente de Brasil, de Uruguay, y este año se ha dado también, en este fin de semana específicamente, se ha dado también la visita de gente de Paraguay, de Bolivia, que han venido a pasar acá a Entre Ríos. También tengamos en cuenta que mucha gente de Bolivia, mucha gente de Paraguay, tienen familiares en Buenos Aires y muchas veces o de vuelta a su país o yendo a visitar se queda a disfrutar del fin de semana en otros ríos. Claro, claro. Y con respecto a años anteriores, previo a la pandemia, ¿los números son similares? ¿Se han superado? En cuanto a ocupación, son altos, yo creería que se han mejorado un poco, teniendo en cuenta que la gente después de la pandemia tiene un espacio, tiene unos días libres y chale. La gente ya no se está privando, no se está guardando para más adelante, las decisiones las toma más de manera más... No me sale la palabra, pero... Es como que toman la decisión y salen. Claro. Es así de sencillo, no esperan porque todos quedamos con esto de que con muchos proyectos, vino la pandemia, se nos frenó mucho, bueno, ahora la gente por ahí tiene otra forma de organizarse para salir. Y eso beneficia al sector turístico en todo el país, porque no nos estamos privando el ahorro por ahí, que antes era así, que tenía más en cuenta que otras cosas, hoy significa un poquito más, se trasladó al disfrute, que es pasear, que es conocer, no es dudar. Además también movilizados por el previaje, ¿no? El previaje se empezó a aplicar, era para los consumos hechos a partir de... O sea, las reservas eran a partir del 10 de octubre, digamos, que se pueden utilizar hasta el 31 de noviembre. Pero ¿y los anteriores? ¿No le quedó algún remanente de previajes anteriores? La verdad que no hemos tenido conocimiento de que no hayan informado algunos de nuestros socios si se ha consumido algún saldo de esos. Tengo entendido que ya se consumió todo con anticipación. Claro. Claro. ¿Y qué se sabe del previaje 4 para el 23? El previaje 4, tengo entendido, tenemos entendido, por eso no sé que nos ha llegado el Ministerio de Turismo de Nación que sale para mediados del año que viene. Ah, mediados. Como pasó también con este previaje 3, que a último momento nos informaron las fechas en las que se podía ver y demás, nos agarró un poquito mal parados en cuanto a poder programar y generar ofertas y paquetes para poder venderlos. Todo muy acortado el plazo también, así que estamos tratando de ponernos de acuerdo y entre todas las cámaras privadas del país poder acercar una propuesta para que esta nueva edición del previaje, que sin duda es una ayuda muy importante para la temporada baja, se organice de otra manera, cosa que nos pueda dar tiempo a poder ofrecer algo diferente, siente que sea rentable para el prestador de servicios y también que sea conveniente para quien lo utiliza, ¿no es cierto? O sea que va a ser para temporada baja y temporada alta no hay ningún tipo de promoción. No nos han informado sobre que haya algo para temporada alta, pero esto sí, siempre el previaje buscó darle continuidad al ingreso, digamos, promedio que tiene un prestador de servicios, habida cuenta que cuando esto nació, muchos estábamos con deudas importantes, habían quedado pendientes de la pandemia y estábamos tratando de acondicionar los establecimientos y demás, así que siempre se le dio prioridad tratar de mantener a los empleados trabajando, que fue, creo que la planicia que tuvieron todos los empresarios del sector turístico de la provincia fue mantener a los empleados y bueno, eso generó que se vayan sumando algunas deudas positivas o de servicios que se fueron cubriendo con los ingresos que generó este previaje que fueron muy importantes y nos sirvieron para normalizarlo y poder encarar esta temporada 21-22, 22-23, perdón, bien parado. ¿Se podría señalar que este año Entre Ríos tuvo una suerte de boom turístico? Sí, y esto se debe a lo que te decía antes, la gente no se está guardando nada, la gente está saliendo y la posición y la ubicación estratégica que tiene la provincia de Entre Ríos con respecto a la misma ciudad que se nombraba anteriormente también, Rosario, Capital Federal, Córdoba, hace que sea la opción ideal, es una escapadita de un fin de semana, de dos o tres días que genera movimiento económico para nosotros pero no mucho gasto para el turista, así que siempre vamos a seguir siendo. Sí, en temporada de invierno, Entre Ríos fue una provincia donde la gente pagaba dormir, la gente que dio mucho del turismo de Brasil y de Uruguay que iban a los grandes centros de esquí y que usaban la provincia de Entre Ríos para dormir a la ida una noche, al regreso también, eso también genera movimiento económico, siempre nos sirve a nosotros, así que sí, fue una provincia elegida por diferentes aspectos. ¿Y está consolidada como la tercera provincia en el país? Es muy relativo porque son muy varias las ofertas que tiene el turismo en Argentina, entonces depende mucho también los que gustan el turismo termal, que es el producto estrella, la provincia de Entre Ríos, sin duda si bien en su época, hace muchos años atrás, era terma de Río Hondo, ya hace varios años que la provincia de Entre Ríos se posicionó como un destino termal, tenemos 12 localidades con complejos termales, así que está cerca de cualquier persona puede venir, sabe que en Entre Ríos encuentra un complejo termal para disfrutar, así que eso nos beneficia muchísimo. ¿Cuánto movimiento económico genera justamente el movimiento termal? La verdad que no tenemos un número actualizado, pero tengamos en cuenta que los fines de semana largo, los complejos están colmados al 100%, y es un buen indicador para nosotros para saber qué ocupación vamos a tener porque se reservan hasta con tres semanas, un mes de anticipación los complejos termales, y eso nos dan los números que van a resultar después finales para informar la ocupación de Entre Ríos, así que es muy importante el movimiento. ¿Pero es el rubro que más movimiento económico genera? ¿Los complejos termales? Genera movimiento económico en el momento de que al elegir un destino que cuente con un complejo termal, va a colmar los balzamientos, va a colmar los servicios gastronómicos... Toda la economía indirecta que genera esto, ¿no? Totalmente, totalmente. Es muy tentador saber que te vas en cualquier época del año a un complejo termal y vas a tener las piscinas con agua termal, calientes, ¿no? Y también piscina fría para los chicos, y eso por ahí, antes teníamos solamente lo que era playas y pesca, y bueno, entonces iba para la costa de Paraná, la costa de Uruguay, hoy en toda la provincia contamos con complejos termales y hace que se distribuya mejor la cantidad de turistas, es cierto que todos tengan su movimiento económico dependiendo del turismo en base a lo que es la oferta termal que tenemos en la provincia. Muy bien. Muy bien.